El otro tema de interés es la delincuencia, la posición del presidente Luis Abinader y las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno. El presidente Luis Abinader ha hecho una durísima advertencia a los delincuentes. Los delincuentes o se entregan o serán enfrentados, ha dicho el presidente. Es evidente que no se van a entregar, que la única salida que tiene el gobierno es enfrentarlos. ¿Cómo los va a enfrentar? Bueno, lo que se está pidiendo es manos duras. Eso es lo que se está pidiendo en este momento el gobierno que asuma posesiones contundentes en relación a los delincuentes que están azotando estas calles, están azotando a todos los sectores en este momento. Entonces, la advertencia del presidente Abinader se supone que es a la Policía Nacional. Pónganse las pilas. ¿Cuál otra? Ya eso de lanzar a los militares a las calles, ya este gobierno lo puso en práctica y otros. ¿Y qué ha resuelto? Absolutamente nada. La controversia viene con una medida que se ha anunciado y es el tema de los ruidos en el Distrito Nacional. Ya tenemos, entonces, que en el Distrito Nacional no podrá haber ruidos a partir de las 10 de la noche, en silencio. Y, porque también hay que alcancer una cosa. En el Distrito Nacional, no lleno de polígono central, hay unos carguachos, que tienen a la gente al pegar el grito, no tienen a la gente pegando el grito al cielo, porque es que amanece. Y la otra medida es que se mantiene, que no se vende bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo a partir de las 12 de la noche. Esas dos medidas. Entonces, a partir de hoy, la medida de no vender bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche, entra en una etapa crucial, porque para hoy la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados está invitando al ministro Chubásquez para que vaya allí, para conversar con el yo dudo que Chubásquez vaya a eso. Además, no creo que sea obligatorio. Para mañana, entonces, está la nueva reunión con los dueños de bares, discotecas, centros de diversión. Y el miércoles el Tribunal Superior Administrativo va a conocer la solicitud del amparo de extrema urgencia que ha sometido el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Surum Hernández, para tumbar esa medida. La medida de los ruidos, yo no creo que sea mala. Todos queremos vivir en nuestros hogares con tranquilidad. Y eso es un martirio, un negocio que a las 4 y las 5 de la madrugada tú no has podido ni siquiera dormirte por los escándalos de la musa. Yo no creo que eso sea malo. El ruido no te están prohibiendo absolutamente nada. Ni siquiera se ha dispuesto el cierre de negocios. El ruido, ¿cuál es el problema? Eso está bien, el ruido. Usted puede seguir en sus centros de diversión, en el Distrito Nacional y hasta en las calles, pero usted tiene que moderarse. En ese sentido, yo no veo esa medida mala. Lo que yo sí observo es que desde sectores de oposición han ganado la batalla en el sentido en que son medidas improvisadas, son medidas inesperadas, sorpresivas, que no son el resultado de una planificación, de un debate. Independientemente de que no sea así, pero lo que está quedando en la opinión pública ciertamente es que el gobierno está improvisando con el tema de la delincuencia. No estoy diciendo, reitero, que sea así. Es que la opinión pública ha sido convencida, es que el gobierno ha perdido la batalla de la opinión pública, de la oposición. La oposición ha ganado esa batalla. Eso hay que reconocerlo. Yo soy el primero que digo que esa medida de los ruidos para mí es positiva. Pero la gente está convencida de que no. Porque el trabajo de la oposición ha sido efectivo. Con lo de la provincia de Santo Domingo, con el tema de las bebidas, previsión de las bebidas, y con el tema de los ruidos, la oposición fue intensa y agresiva el fin de semana, tratando de ridiculizar esa medida. Reitero, para el que vive en una urbanización o el que vive en el polígono central del Distrito Nacional, en todas esas avenidas de la capital, y vive la realidad de todos estos centros de diversión escandalizados. Porque la capital parece que es los Carwatch, el principal dolor de cabeza. Porque las discotecas normalmente son bien cerradas y el escándalo no afecta. El exterior no lo afecta. Las discotecas son muy... discotecas céntricas que ni se siente afuera la música, que se baila adentro. Entonces, el gobierno debería de prestarle atención a la batalla mediática. porque hay unos intensos y agresivos en las redes sociales que antes de que el gobierno anuncie algo ya lo están descalificando. Ya están... Y el discurso de la oposición en el sentido de que el gobierno improvisa, eso parece que está llegando. Es lo que yo estoy observando. Porque una medida para combatir el ruido, señores, es una medida positiva por la oposición que la está convirtiendo en negativa con las acusaciones al gobierno. Estoy planteando las cosas así, porque yo, en términos particulares, la veo muy bien, la de los ruidos. yo no la veo mal esa. Porque la vida puede continuar de manera normal en el Distrito Nacional. Para la tranquilidad y el sosiego, la medida de los ruidos es buena. pero es que reitero lo de la improvisación y el gobierno tiene que atacar por ahí eso. Porque todo el mundo, porque este gobierno como que está trabajando así, sin rumbo. Eso está ganando terreno para que lo sepan. Yo no creo que los dirigentes y funcionarios del PRM no conozcan que yo estoy diciendo la verdad. En ese aspecto están perdiendo la batalla de la oposición. Porque el tema de la delincuencia siempre ha sido un tema politizado. Eso se politiza. Lo hizo el PRM cuando estaba en la oposición y ahora lo hacen las fuerzas del pueblo y lo hacen. El PRD lo hace. El PLD lo hacen todos. Cada vez que ocurre un hecho se dispara y se convierte en viral en las redes sociales. ¿Vieron ese libro?